¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Bueno, Nicolás está muy, muy apellado de la garganta. Tiene una disfonía aguda casi crónica. Pero él está con nosotros y ya veremos cómo pasa en lo que transcurre el tiempo. Él, de su parte, la buena noche también. Vamos a ver cómo se desarrolla el evento. Cualeg está al frente, 6-3, 7-4 del primer cuarto. Te lo informa Azúcar FM, la más potente del este y la divisora de los grandes eventos. Activando la granada, se la perdió. Del conjunto de la Mercedes volvió, recuperó el balón, llegó hasta el fondo. Un bolero le gustó, apunta a lo que valen dos. El canasto. Al otro lado, pide la falta también ahí. Randy. Una granada, se la perdió también Brito. Dos de las últimas dos, a los últimos dos ataques. Bueno, Gualey también perdió el balón. Hasta ahora lo que se ve es muchos balones perdidos. Mucha bola fallada. Ismael ahora recibe la falta de Jamel García. De Melo Matrocini. Al ataque Gualey, con Randy. Se la dejó a Jeffrey, con Frye. Frye, su disparo corto, apunta a lo que valen dos. Un canasto amado de la Cruz. El amigo que te escucha, apoyando el deporte. 5.50 del primer cuarto. 10.5 Gualey al frente. Buscando ahora, activó la granada. Desde la larguísima distancia, Samuel. El canasto ahora de Henry Ortiz. Y pone la pizarra barata, 8.10. Es un bolerito puesto. Es el intento de parte de Gualey. Acevedo, Masita se la entregó. Buena ahora, el ataque de Randy Bautista. Y consiguió el canasto al ataque a la Mercedes. Brito con Jamel. Activó Jamel la granada. Estalló en la red. Nota lo que valen tres. Canasto Cristóbal Castillo. Apoyando el deporte. Activaron la granada, se la perdió en esta ocasión. Randy al ataque a la Mercedes. La va a perder la bola que se va. Dice el árbitro que va a quedar en posesión del club de la Mercedes. Ah no, hay un tiempo pedido. 12-11. Partido desde ahora muy disputado. Entre estos dos conjuntos que saben que hay mañana para el que gana. Porque el conjunto que gane tiene el compromiso de ir a la final con el club Ato Mayor. Les recordamos a todos ustedes que llegamos a la fina cortesía de Lucas Familia. Apoyando el deporte. Yasser Motors. Venta de todo tipo de motocicleta y pasola de los mejores precios de las mejores marcas. Yasser Motors. Agencia Hungo. La que te da más. Para mantenerte informado, solo debes escuchar el control de la mañana. De lunes a viernes, transmitido por Azúcar FM de 7 a 10. Banco de Desarrollo y Exportaciones Mandé. Apoyando el deporte. Publicaciones K.I.R. Videos con imágenes y sonido. Tu Sofocca TV Show. Núñez Fotografía. Si te quiere quedar bonito y tener unos videos excelentes, como usted lo prefiera, ahí está Núñez Fotografía. Recordándole que este torneo está dedicado al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Y se disputa la Copa Cristóbal Castillo. La merced del ataque. Abajo el palo se la perdió uno más del gigante de Sabana. Se la perdió una vez Noel García, pero recibió la falta. Le recordamos que no cometa falta. Vaya Agencia Hungo, la que te da más. A la línea de los sustos. Conjunto a la Mercedes en las manos de Noel García, que incestó el primero. Pon la pizarra como los hichados, parejito. 12-12-4-30 del primero del informe Azúcar FM. La emisora de los grandes eventos, incestó el segundo. Noel García se volteó la torta. Arriba la Mercedes por la unidad. 13-12, igual ahí al ataque. Randy Batista. Randy activó la granada. Estalló en la red. Nota lo que vale tres. Canastazo de Publiaudio RD. Ideas con imágenes y sonido. Al ataque. Henry Ortiz. Se va a escapar. Borraron a Cristian Santana antes. El balón se va. La tocó el mismo Cristian. Conforme con la jugada, pertenece a Gualey. 15-13. Estamos inaugurando el partido. Jeffries intenta escapar. Una granada. Estalló en la red. Nota lo que vale tres. Canastazo ahora. Con triple para Masita. En las manos de la Mercedes. Con Brito. Brito. Activó la granada. Se la perdió ahora Ortiz. Intento destacar. Está la falta personal. Esta ocasión le sacó la falta. Parece que fue a Henry Ortiz. La segunda de Jamel García. La segunda de Jamel. Cuando retan 3-25 del primer cuarto. 18-13. Arriba. El conjunto de Gualey. Hay un tiempo pedido. Y en este caso pues. Le vamos a dar el pase. O sea. Bueno. No. Se acabó el tiempo y ya. Parece que fue cortito. Cristian Santana se la perdió. Ahora hay una falta. Doble falta. Doble falta de. Uno de los. Intercambios. De esa doble. José Díaz. De Gualey. Gualey. Y. Eh. Aparece que fue. Con Brito. Doble falta. Así que la. La primera de. Miguel Brito. Y la primera también. De José Díaz. Está llamando a. Ambos jugadores. Yo creo que sí. Que. Que vale la. Vale la pena. Mientras. Mientras esto se arregla pues. Le recordamos que llegamos. Llegamos con la fina cortesía. De la presidencia de la república. Doctor Castillo. Apoyando el deporte. Amado de la Cruz. El amigo que te escucha. Apoyando el deporte. Con el apoyo. Del banco de desarrollo. Y exportaciones. Bandex. Carmen Ligia Barceló. Apoyando el deporte. Azúcar. 89.1. La emisora de los grandes eventos. Agencia Ungol. La que te da más. Infinity. Café. Restaurante. Con el copatrocinio. De Lucas. Familia. De la mano con el deporte. Inversiones. Yacet. Motors. Cybernet.com. Un mundo de tecnología. Núñez. Fotografía. Video. Calidad. Y precio. Le recordamos que. Nos. Hace mucha falta. El trabajo de Nicolás Núñez. Pero está. Totalmente. Tifónico. Tiene una. Tifonía. Crónica. Producto también. Del gran esfuerzo. Que realizó anoche. Si. Entonces. Otra vez. Pues. Ojo a Americito. Temprano. En la mañana. Viajando al aeropuerto. Y entonces. Ya ustedes saben. Los Aires. Exc first. Hacer. Asienta bien a Nicolás. Ni siquiera del aeropuerto para acá. Pero. Eso se sana. y él va a estar pronto con visa y pasaporte y pueda viajar sin tener que coger problemas los aires ahí están los árbitros haciendo una ligera reunión partido de suma importancia ellos van a tener control absoluto del partido el balón va a pertenecer al conjunto de mis propios esfuerzos y va a haber un saque de fondo la va a poner en juego por Gualey Acevedo Masita con Jeffrey se la dejaron a Randy Bautista Randy cruzó se tomó un refresco se la perdió no estalló en la recta Díaz una vez más con Jeffrey va a penetrar Jeffrey llegó Jeffrey, la soltó incomodísimo un bolero le gustó, apunta, lo que valen dos Canasto Cristóbal Castillo apoyando el deporte al ataque el conjunto de la Mercedes en las manos antes bueno dicen que Santana se puso los patines y corrió con el balón se recomienda que no corra con el balón y vaya y se saque una motocicleta una pasola con lo que usted entienda que puede ser en Jazz Air Motors que ahí va a salir montado más cómodo y no tiene que tener problemas con los patines cuál es el ataque Randy Bautista con Jeffrey otra granada buscando no estalló en la red pelearon el rebote y la bola a ver de quién se queda hay un roce de Díaz pertenece al conjunto de la Mercedes igual que anoche parece que Jeffrey se le ha olvidado quitar el segundo a las granadas y no están estallando solo tiene un poco de gustado y se nota bueno balón cortado ahora aquí en Igualey en las manos de Randy con Masita Masita va a intentar escaparse abajo el palo con Díaz excelente ahora la asistencia y el canasto de Díaz 24 para Igualey 13 para la Mercedes 2-2 del primer cuarto cuando hay un tiempo pedido no coge siendo dedicado al excelentísimo señor presidente de la República Luis Abinader Corona y se disputa la Copa Cristóbal Castillo pero no está en su fase semifinal el último partido de la serie B la serie A pues concluyó barrida le pasó la escoba el cloto mayor a zona sur y este está aquí color de hormiga con la serie empate uno por bando al mejor de tres así que el que gane hoy pues a celebrar y a jugar el que pierda pues a celebrar el torneo llegó hasta esta fase y a verlo desde Josia TV Show o Tu Sofoque TV Show a través de YouTube a través de Facebook o venir al bajo techo disfrutarlo aquí también en ambos lugares va a disfrutar de lo mejor de lo mejor vamos cuando quedan dos dos la Mercedes va al ataque entró a jugar por la Mercedes Celis Sala la atare al terreno ofensivo Henry Ortiz va a intentar escaparse la va a perder la bola suelta finalmente la tocó Arcelis le acabó el espacio está detenido debe pasar el balón al árbitro 1'46 ya tenemos finalizando el primer cuarto 24'13 arriba el club mi propio esfuerzo va al ataque Randy Batista pase bien fotografiado ahí por Núñez fotografía el caballo y la falta personal y tal vez va a ser de Jeffrey Santana esta falta va a llevar a la línea de estilo libre la línea de los sustos al conjunto de la Mercedes en la mano de Miguel Brito ya se prepara ya se prepara Brito para su primer disparo todo red apúntalo que se vea que se vea que se vea que se vea a mitad de la cancha de la cancha activó la granada está yo en la reta nota lo que vale tres canasto de Carmeligia Barceló apoyando el deporte a Mercedes al ataque va a llegar Ortizela perdió antes se la sacaron de las manos va a quedar en posesión del conjunto amarillo de la Mercedes unos cinco se va a escapar una vez más llegó hasta el fondo apunta lo que vale el dos canasto de Wellington Wellington ahora también pues finalmente tocó el balón se la puso más difícil ahí el ataque al conjunto de Wallen Samuel con más cita buscando a quien pasa llegó hasta el fondo se la perdió antes hay una falta personal pero las presentaciones como la ahí ha estado fallando se ha burlado a defensa en ocasiones de manera impresionante Randy Bautista no ha logrado el canasto consiguió la falta va a la línea de tiro libre agencia un gol la que te da más el primer disparo lo encestó 28 17 arriba el conjunto de Gualey quedan 46 segundos 6 décimas para que el primer cuarto sea historia segundo disparo de la línea de los sustos consiguió el canasto Randy Batista la Mercedes viene a Ripota marcado fuerte se va a escapar ahí se la perdió y abajo el palo el canasto una vez más de Wellington que está haciendo un trabajazo el palo se la perdió impresionante Miguel Brito llegó cómodo después de burlar tres jugadores al ataque mi propio esfuerzo intenta escaparse se la dejaron abajo el disparo se la perdió Andrés Sosa antes hay una jugada cantada hay una falta personal la falta es de la aspiradora humana Samuel Peguero la cámara de Núñez fotografía lo sorprendió empujando conjunto de mi propio esfuerzo ya está en el túnel de las colectivas cuando retan 12 segundos cuatro décimas la línea de los sustos el conjunto de la Mercedes en la mano de Henry Ortiz se prepara su primer disparo se la perdió y esto si duele bajó el corito de Nicolás pero esto duele uno más en sexto el segundo llegaron a 20 10 9 intentó el disparo se la perdió el rebote la tiene Wellington a correr Sánchez disparo no tuvo efectividad sonó la chicharra diciendo que el primer cuarto de este partido es historia 29 para mi propio esfuerzo de Gualey 20 para la Mercedes recuerden que el que gane el primer cuarto no ha ganado el partido aunque gane de 20 entonces digo que el segundo ¡Suscríbete al canal! 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 que la Mercedes, Henry Ortiz Henry con Brito con Díaz asediado ahora con Wellington una vez más con Brito su disparo el canasto y la falta para Miguel Brito a ver de quien la falta la falta es de José Díaz en la segunda de Gualey a la línea de los sustos para tratar de completar la jugada de tres de la época romántica Miguel Brito de la Mercedes te lo informa Banco Desarrollo y Exportaciones Bandex en ese todo su canasto ahí agencia un con la que te da más 6.25 del segundo 34.31 ya está puesto una cucharachita y una bachata bien rapidita en la pizarra llegó Jeffrey antes hay una falta personal la falta fue sobre Jeffrey Santana maravilla de los sustos Jeffrey la segunda falta que comete Noel García 6.18 restan de este segundo cuarto ese es todo el primero Jeffrey canasto azúcar 89.1 la emisora de los grandes eventos queda uno más a Jeffrey se prepara suelta bola arriba canasto agencia un gol la que te da más la van a perder la recuperó a correr ahí la falta personal la falta va a ser sobre Arcelis Sala vamos a ver coqueteando ahí algunas cositas Jeffrey activando la granada Celeste no se la perdió otra vez Jeffrey abajo al palo Díaz apunta lo que valen dos con asistencia de Jeffrey un canasto Infinity Café Restaurante llegó hasta el fondo se la perdió Stanley Sánchez hay una falta personal quedan 5.50 de este segundo tiempo 38.31 Gualey al frente la segunda falta que comete Orgualey Samuel Peguero licenciado Lucas familia de la mano con el deporte inversiones Yastet Motors Cybernet.com un mundo de tecnología Núñez fotografía video y calidad y precio Núñez fotografía Stanley Sánchez a la línea de los sustos del conjunto de la Mercedes en sexto el segundo 38.32 5.50 se le informa Azúcar FM la emisora de los grandes eventos al ataque Gualey Randy la va a perder la consiguió Masita llegó Masita de fantasía con Jeffrey y se la perdió Jeffrey pero antes recibió la falta el público estaba esperando ese canasto de Jeffrey zorrilla le recordamos a todos que nuestro compañero amigo y hermano Nicolás Núñez pues tiene una disponía aguda producto de la gripa que está afectando en nuestra área época muy frecuente para estos síntomas gripales por eso está aquí a nuestro lado pero no puede intervenir en la transmisión de esta noche ya ya fíjense todos su punto 39-32 arriba el club de propio esfuerzo de Gualey quedan 5-35 del segundo Yamel García del conjunto de la Mercedes para ataque con Brito marcado por Díaz Gualey con Yamel llegó Yamel la soltó Yamel se la perdió Yamel se la consiguió el rebote Jeffrey se detiene ahora la perdió con Christian Santana la va a perder Christian Santana también antes antes hay una falta intencional hay una falta intencional marcada para Samuel Peguero la tercera falta la tercera falta de Samuel el árbitro la vio como falta intencional y el balón va a ir a posesión del conjunto de la Mercedes va a haber disparo en la línea de libre y posesión de balón le recordamos a todos a todos ustedes que este torneo llega fina cortesía de la presidencia de la república doctor Castillo apoyando el deporte amado de la cruz el amigo que te escucha apoyando el deporte con el apoyo del banco de desarrollo y exportaciones bandex carmen liga barceló apoyando el deporte azúcar 89 1 la emisora de los grandes eventos agencia un gol la que te da más infiniti café restaurant licenciado lucas familia de la mano con el deporte inversiones de asset motors cibernet punto com un mundo de tecnología núñez fotografía y video calidad y precios núñez fotografía están mirando ahí ahora la repetición de cibernet punto com el mundo de la tecnología con la repetición de la jugada a ver si fue ofensiva intencional la falta cometida por samuel peguero en la tercera falta que comete pues el jugador de Gualeg la aspiradora humana samuel peguero tiene una gran pérdida que pues se peguero Gualeg ese jugador no tiene mucha parte en las intervenciones ofensivas pero la defensa especialmente con los rebotes en ambos lados de la cancha es sumamente importante su participación a la vida de los sustos por el conjunto de las Mercedes está Henry Ortiz se perdió el primero y eso con Nicolás que al lado eso si duele a ver uno más se prepara suelta todo red Canasto Ligia Barceló apoyando el deporte a ver un saque de parte de la Mercedes se pone 39-33 arriba el conjunto de la Mercedes Jamel García se queda con ella se le entregaron a Brito Brito defendido por Díaz Jamel activó la granada se la perdió el balón lo consiguió Gualey rápido Randy Ortiz con Masita llegó Masita antes hay una falta personal no cometa falta si quiere estar bien informado pues Azúcar 89-1 con el control de la mañana lo pone totalmente al día cuando retan 4-58 de este segundo periodo del partido 39 para Gualey 33 para la Mercedes hay un tiempo pedido tiempo que aprovechamos para saludar por ahí a las diáforas a Tomayorense que nos sigue noche por noche en las transmisiones de este torneo superior con refuerzos a Tomayor 2023 patrocinado dedicado al presidente de la república Luis Abinader Corona y se disputa la copa Cristóbal Castillo y patrocinado por la presidencia de la república por el doctor Cristóbal Castillo que sigue apoyando el deporte Amado de la Cruz apoyando el deporte el amigo que te escucha con el apoyo del banco de desarrollo y exportaciones Carmeligia Barceló apoyando el deporte Agencia Hungo la que te da más Infiniti Café Restaurant Licenciado Lucas Familias de la mano con el deporte Inversiones de Asset Motors Cybernet.com un mundo de tecnología Núñez fotografía y video calidad de precios retornamos a las acciones del segundo cuarto 458 rezan del mismo y a la línea de los sustos Masita Anthony Acevedo por el conjunto de mi propio esfuerzo para cobrar la falta personal su primer disparo apúntalo un canasto Inversiones Yacet Motors uno más le quedan y encestó el canasto también ahí y completó la jugada sus dos puntos para Masita la merced del ataque Jamel García cruza la mitad de la cancha en las manos de Miguel Brito con Jamel con Brito una vez más Brito activó la granada se la perdió y el rebote lo tiene Jeffrey en las manos de Masita activó Jeffrey se la perdió Jeffrey consiguió el rebote Stanley Sánchez Largo el pase Jamel va a llegar Jamel llegó Jamel la punta lo que valen dos 41-35 mi propio esfuerzo al frente 4-15 restan del segundo Masita se la dejó a Randy Randy abajo el palo excelente la transición antes hay una falta personal asistencia pudo servir mucho pudo aprovecharla no pudo aprovecharla al máximo José Díaz pero vamos a ver cuál es que de la línea de los sustos pues también tiene un buen disparo Azúcar 89-1 la emisora de los grandes eventos apoyando este torneo superior con refuerzo Tomayor 20-23 dedicado al presidente de la república Luis Abinader Corona se perdió el primero José Díaz y eso sí duele a ver ahora si hay una curita por ahí un poco de mentor para ponerle en el golpe se prepara día uno más apúntalo canasto doctor Cristóbal Castillo apoyando el deporte Jamel García del conjunto de la Mercedes se la dejó el Juan Brito Brito intentó llegar Brito llegó Brito recibió la falta a ver la falta parece que va a ser de Ismael Fernández el conjunto de las Mercedes ya tienen cinco faltas acumuladas Gualey tiene cuatro y la falta es justamente de Díaz la tercera de José Díaz Gualey debe venir a la banca José Díaz efectivamente va José Díaz a disfrutar un poco del partido de la banca en su lugar vuelve Fray Peguero en sexto el primero Brito un canasto presidencia de la república su segundo disparo apúntalo canasto doctor Cristóbal Castillo 42 37 3 48 masita se intenta escapar masita buscando a quien pasar no nos vaya a nadie el disparo corto se la perdió uno más ahora la soltó rapidísimo se la perdió también suelto el balón lo va a conseguir dice que el balón está outside se acabó el espacio y pertenece a la Mercedes con la oportunidad de acercarse ahora la Mercedes de poner más cerca la pizarra cuando quedan 3.34 del segundo tiempo Jamel García tiene par de canastos intentó escaparse llegó hasta abajo hasta el fondo usted lo vio Henry Ortiz apunta lo que valen dos 39.42 Guarey al frente Jeffrey intentó escaparse Jeffrey llegó Jeffrey la soltó Jeffrey y recibió la falta no le gustó para nada la falta personal que es la número 3 de Jamel García a la línea de los sustos por el conjunto de mi propio esfuerzo de Guarey está Jeffrey Santana Jeffrey va a ver hay llamados a los árbitros a ver qué es lo que ocurre está llamándole la atención a uno de los fanáticos se perdió el primero Jeffrey Santana y eso sí duele su segundo bola al aire apúntalo Jeffrey que no ha podido conectarse con el aro en esta serie semifinal con las granadas a Mercedes de ataque Brito con entró a jugar ahora activando la granada entre la larguísima distancia Jerry Ortiz estalló en la red 43-42 se pone un bolero en la pizarra se va a escapar abajo el palo con Fry se la perdió Fry uno más y Maela abajo el palo un bolero le gustó apunta lo que valen dos a correr antes el canasto y la falta ahora y la falta va a ser parece que es Randy Bautista una falta personal y recuerden no cometa falta si tiene cualquier dificultad pues vaya a las estaciones Doctor Castillo Castillo apoyando el deporte en sexto convertido a la jugada de tres de la época romántica la pizarra como los hinchados parejita 45 para cada lado 2-27 del segundo y vamos a ver cómo concluye este segundo cuarto Fry se la dejó en las manitas a Randy se giró Randy llegó Randy abajo el palo Ismael apunta lo que valen dos buena asistencia ahora de Randy mejor canasto de Ismael 2-6 en las manos de Henry con Brito hay una falta personal de Fry bueno el partido está tornando un poco agresivo porque hay jugadas que terminan hay jugadas que terminan bueno ahí está el caso hay jugadas que terminan y hay un técnico también porque hay hay un llamado y se están viendo algunas cosas entonces el partido vamos a ver qué pasa con los tres con los agresivos van a tener control de juego sin duda a ver qué ocurre hay un técnico que le cantaron a Fry Peguero no sí a Fry Peguero y ahí está conversando Fortuna con el árbitro mientras hay tiradas libres 47-45 1-59 restan de este segundo cuarto partido que va a ser de muchas alternativas y donde ambos jugadores deben mantener la calma porque cuesta bastante y un porción aquí vale un mundo a ver hay un llamado el dirigente también de la Mercedes Mientras tanto le decimos que esto llega a fin a cortesía a todos ustedes de la presidencia de la república al doctor Cristóbal Castillo apoyando el deporte a Mau de la Cruz apoyando el deporte a Mau de la Cruz el amigo que te escucha con el apoyo del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex Carmelillo Barceló apoyando el deporte Azúcar 89-1 la emisora de los grandes eventos Agencia Agencia Hungo la que te da más Infiniti Café Restaurante Parqueo Patrocino de Lucas Familia de la mano con el deporte Inversiones Inversiones Yacet Motors Cybernet.com Un mundo de tecnología Núñez Fotografía y Video Calidad y Precios Núñez Fotografía A la línea de los sustos restando uno 59-47-45 golea al frente está Miguel Brito su primer disparo apúntalo uno más y juega el balón para el conjunto de la Mercedes al hombre facturado por Miguel Brito Silo en sexta queda uno y queda uno 59 en sexto el segundo vuelve el partido a estar como los hinchados parejito carga pareja 47 para cada al ataque mi propio esfuerzo en la mano de Randy Batista Randy se va a escapar Randy llegó Randy la soltó Randy se la perdió abajo el palo buscaron el rebote lo consiguió la Mercedes a correr la Mercedes se va a escapar abajo el palo solo una vez más muy bien marcado se la van a perder pelearon el rebote la bola suelta hay una falta personal y esta falta va a ser de Jeffrey Santana aparentemente a ver y va a haber disparo de la línea libre con Noel García 1.29 Reystrandel el segundo se prepara García bola arriba apúntalo Canasto Azúcar FM 89.1 su segundo disparo otro boleo se la ha perdido 48 47 arriba Gualey Jeffrey va a escaparse Jeffrey llegó Jeffrey la soltó incómodo apúntalo que valen 2 le han caído la granada pero los disparos de las penetraciones han sido mortales Canasto Carmelilla Barceló apoyando el deporte al ataque Ortiz Henry buscando ahora quien pasar la van a llevar se la llevó Jeffrey va a correr antes hay una falta personal no valió el canasto y la falta parece que va a ser de Miguel Brito ambos conjuntos están en la colectiva el túnel rojo un saludo para Carlos Torres director técnico del torneo junto con el profesor Radamés a la linda los sustos el mismo esfuerzo de Gualey con Acevedo en sexto el primero me queda uno más recordamos que llegamos a usted a través de tu Sofocity TV Show en la plataforma de YouTube en sexto el segundo 51 48 arriba mi propio esfuerzo con 59 segundos 8 décimos estamos en el último minuto del segundo cuarto hay un tiempo pedido tiempo para decirle que llegamos fina cortesía de Presidencia de la República del Doctor Castillo apoyando el deporte a Mau de la Cruz el amigo que te escucha apoyando el deporte con el apoyo del Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex Carmelica Barceló apoyando el deporte Azúcar 89-1 la emisora de los grandes eventos Agencia un gol la que te da más Infiniti Café Restaurante con el patrocinio de Lucas con el copatrocinio de Lucas familia de la mano con el deporte Inversiones Yacet Motors Cibernet.com un mundo de tecnología Núñez fotografía y video calidad y precio Partido cerrado con ambos conjuntos haciendo dando el máximo en el encuentro a ver como culmina este segundo tiempo el balón pertenece a la Mercedes Restant 59-8 este evento está siendo dedicado al presidente de la República Dominicana Luis Abinader Corona la va a perder el club y llegó hasta el fondo se la perdió también abajo el palo Ismael apunta lo que valen dos así llega ahí pues te chita en el aro nada más bueno la bola en el suelo la quitaron uno más borrado ahora hay una falta personal la falta va a ser de Emanuel Mercedes del conjunto de la Mercedes quedan 34-3 del segundo cuarto y a la línea de los sustos del conjunto de mi propio esfuerzo de Gualey estará Randy Bautista para tratar de completar de cobrarse la falta cometida sobre su integridad física se prepara bola arriba el primero pasó por la red llegaron a 54 uno más canasto de café restaurant infinity ya se prepara una vez Randy su segundo disparo se la perdió bola suelta Ismael se quedó con ella la va a intentar hacer la ofensiva llegó hasta el fondo se la perdió y hay una falta personal ahogó bien mal Ismael y simplemente lo que tenía que hacer era sacar y organizar de nuevo la jugada y ahí siguen las controversias entre jugadores de ambos conjuntos en este caso a Cristian Santana se le calentó también la cremallera la cesera y a la línea de los sustos a Henry Ortiz que se perdió el primero y esto si duele o sea quien más le está doliendo a Nicolás que no puede traer con pero nada tranquilo Dios tiene el control de cada cosa y lo sabemos en sexto el segundo Henry el Henry Ortiz la trae a terreno ofensivo Bautista asediado por Brito intenta escaparse llegó la soltó en su flotadora se la perdió abajo el palo en el cielo estaba bien pendiente Jeffrey Santana llegó en bandeja se la perdió también ahora la va a perder si se la llevaron a Ismael el disparo ahora sonado la chicharra dice que hemos llegado al final del segundo cuarto estamos en la mitad del juego 56 para el conjunto de mi propio esfuerzo de Gualey 49 para el conjunto de la Mercedes recordándole a ustedes que este evento está siendo dedicado al presidente de la república Luis Abinader Corona y se diputa la copa Cristóbal Castillo nuestros patrocinadores oficiadores Amado de la Cruz el amigo que te escucha apoyando el deporte con el apoyo del banco desarrollo y exportaciones Mandex Carmelilla Barceló apoyando el deporte Azúcar 89 de uno la emisora de los grandes eventos agencia un gol la que te da más licenciado Luca familia de la mano con el deporte inversiones Yacet Motors Cybernet.com un mundo de tecnología Núñez fotografía y video calidad y precio lo mejor es en esta mitad del juego por el conjunto de Gualey que terminó ganando la mitad 59 40 56 49 pues el mejor hasta el momento es Randy Batista con 13 puntos bueno con 15 está Acevedo que tiene 22 puntos es 15 puntos Acevedo y 14 puntos Jeffrey Santana que aunque no le están cayendo las granadas pues está haciendo ahí uso de las penetraciones Randy Batista con 13 mientras que por el conjunto de la Mercedes buenas las aclaraciones que Nicolás me está haciendo él no ve pero él no habla pero ve bien perfectamente él no puede hablar pero ve perfectamente Miguel Brito con 18 y seguido por Henry Ortiz con 17 entonces después de ahí el que ha podido lograr Jamel García que ha tenido dos canastos de 3 con 6 puntos 5 puntos para Stanley Sánchez y 3 puntos apenas para Noel García el Sabana Lamarino a Tomayorense así fueron los resultados de los mejores en la mitad del juego nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno Vamos arriba Vamos al mambo Bien vamos al inicio del tercer cuarto Y aquí tenemos pues la persona que ha estado con nosotros Manuel de Jesús de Gualey Mandó su corazoncito, saludos para él Jessica Varela Santana De igual manera Nailin VL Jessica Varela Santana ¿Dónde está Nicolás? ¿Dónde está Nicolás hoy? Nicolás está con nosotros Pero tiene una difonía aguda Y entonces no ha podido entrar en la transmisión Motivo de salud Pero está acá con nosotros Saludos también Jessica Gerald y Figueroa Las Mercedes se pueden ir a dormir Downey Ramírez Arriba Saludos para él, Manuel de Jesús, claro Que se vaya a dormir Estamos en el tercer cuarto La azambullida brutal Ahora De Noel García La puso a buscar en el fondo La net 56-51 Gualey al frente Activando la granada Se la perdió Fry De inicio Estamos en el tercero Al ataque La Mercedes La tiene Brito La bola se va La tocó Masita Pertenece al conjunto De la Mercedes Se queda con ella El saque La recibe Brito Activó Brito se la perdió El rebote Ismael En las nubes Se sentó Tranquilo Tomarse un refresco Activó la granada Estalló en la red Randy Batista Yo también puedo Al ataque La Mercedes Ortiz Asediado Se va a escapar Santana Llegó Santana Lo borraron El rebote La bola Que se va La tocó Masita Pertenece a la Mercedes Al ataque Una vez más La Mercedes Buscando que pasar Se la dejaron a Sánchez Sánchez llegó Sánchez La soltó Sánchez La perdió Jeffrey Se quedó Con el esferde Sale dribleando En las manos De Brito La va a perder La recuperaron Una vez masita Con ella Jeffrey Va a llegar Jeffrey Antes de ir El árbitro Que hay una falta Personal Bien difícil Marcar a Jeffrey Abajo el tablero Muy muy difícil La falta Es la tercera Para Noel García A la línea De los sustos Por Wale Está Jeffrey Santana Su primer disparo Todo red Apúntalo Canasto Doctor Castillo Apoyando el deporte Amado de la Cruz Apoyando el deporte Amado de la Cruz El amigo que te escucha Su segundo disparo Apúntalo Carmeliga Barceló Apoyando el deporte Temprano 8.22 Del tercero 61.51 El conjunto de Wale Al frente Al ataque La Mercedes En las manos De Ortiz La esferida Van a perder Se la llevó Wale De fantasía Llegó Abajo De postal Ambos Jugadores Ahí Masita Terminó Perfecto La asistencia Para Bautista Al ataque Va a ser Imposible Llegar el balón Al aro Pero antes Hay una falta Personal La falta Va a ser De Ismael Fernández Está un poco Dolido El jugador Miguel Están Ya vimos La Mercedes Jugar En un partido De lo que Fueron Cruciales Para su Clasificación Jugar Con Con una Lesión Wilber Carmona En uno De sus pies Y terminó El partido Cojeando Pero no Salió Del partido Carmona Se fue De la Mercedes No fue Por ningún Tipo de problema Ni de falta De rendimiento Fue por lesión Se perdió El primero Miguel Brito Que no hay duda Que eso debe Estar afectando Le queda Uno más A Miguel Brito Que está en la línea Del asunto Teleinforma Banco de Desarrollo Y Exportaciones Bandex En sector Segundo 63 52 Está marcando Ahora Al jugador Randy Masita Se escapa Masita Se levantó Masita Apunta Lo que valen Dos Al ataque La Mercedes Ortiz Ortiz Activó La granada Ortiz Se la perdió Ortiz Antes Hay una jugada Cantada Hay una falta Personal Parte del conjunto De la Mercedes Del balón Va a Agualey A ver De quien fue La falta En el rebote Parece que No, no No tenemos Va a la cancha Nestalí Morla Es la cuarta falta Que comete Noel García Se fue a la banca Vino Stanley Vino Nestalí Morla Al ataque Gualey En las manos De Randy Se le zafó La bola Va a correr Se giró Llegó Incómodo Se la perdieron Entre el cielo El rebote Ahora Bien alto Y una granada Que no estalló Rebote en el cielo De Stanley Sánchez Intenta escapar Se detiene ahora Activó la granada Se la perdió La bola suelta La tiene El rebote García Una granada Le movieron Pero abajo El palo La asistencia Ahora Stanley Sánchez Muy bien Muy atento A la jugada 65-54 Riva Gualey 5-37 Del 5-37 Del tercero Jeffrey Se va a escapar Jeffrey Incómodo Apunta Lo que valen dos La ofensiva De Gualey Está respondiendo Tenían frisado Tanto A Randy Como a Cebedo Y le respondió Jeffrey Se va a escapar Disparo Incomodísimo Se la perdió La tiene Masita Masita Va a burla Uno Masita Llegó Apunta Lo que valen dos Ganato Es fantasía Prepara la cámara De Núñez Fotografía Cuando retan 6-3 Del tercero 69 Para el conjunto De Gualey 54 Para el conjunto De la Mercedes No aguanta más Piden un tiempo Tiempo Para informarle De nuestros Auspiciadores Y diciéndole Que el torneo Está siendo dedicado Al excelentísimo Señor presidente De la república Luis Abinader Corona Y Se diputa La copa Cristóbal Castillo En este Torneo Superior De baloncesto Con refuerzo A Tomayor 20-23 Llegamos a ustedes Gracias a Amado de la Cruz El amigo que te escucha Apoyando el deporte Banco Desarrollo Y Exportaciones Bandex Carmelica Barceló Apoyando el deporte Azúcar 89-1 La emisora De los grandes eventos Agencia Hungo La que te da más Licenciado Luca Familia De la mano Con el deporte Inversiones Yasset Motors Cybernet.com Un mundo de tecnología Núñez Fotografía Y video Calidad Y precio Núñez Fotografía Vamos Al saque De fondo Lo va a realizar El conjunto La merced De la mano De Miguel Brito Con Están y una vez Con Brito Brito Va a intentar El conjunto De Gualey Ahí están 5-54 Bueno, no La falta fue Del número 23 Noel García La quinta Pero yo te voy a decir Una cosa Nicolás Aunque usted no puede Hablar Puede oír Hace rato Tiene 4 faltas A usted no le interesa Noel García Y lo dejó En la cancha Juega con 4 faltas Que me interesa En un último cuarto Con 5 minutos Por jugar Si me interesa Yo lo saco O sea Dejarlo en la cancha Era un riesgo Además como juega Noel García Que juega fogoso No es verdad Que se iba a tener Que cuidar Esa cuanta falta Y le va a jugar duro La pelota en el aire La tiene Esmael Con el rebote De fantasía De postal Prepara la foto De Núñez Fotografía Para Randy Autista Vibró todo el mundo Hasta los amarillos Stanley activó Granada Se la perdieron El rebote Lo están peleando Antes Hay una falta personal Se queda el balón De parte Del conjunto De la Mercedes La segunda falta Para Gualey acumulada 71-54 Rival Mi propio esfuerzo La número 4 La número 4 De Fray Peguero Miren Eso es dirigir Fray Peguero Se va a la banca Y viene José Díaz Porque Porque me interesa Fray Puede ser mi jugador Clave ahorita Cuando este Cuando este Cuando llegue el último Cual Donde el calor Te genera Al ataque La Mercedes Se va a escapar Llegó hasta el fondo Se la perdieron Abajo el palo La rebotó Gualey Masita va a llegar Se detiene ahora Con Díaz Se la perdió Díaz Abajo el palo Jeffrey Santana Apunta Lo que valen 2 4-46 Del Tercer cuarto 73 Para Gualey 54 Para la Mercedes Y El dirigente De la Mercedes Pide un tiempo Tiempo que aprovechamos Para Llevar A la Vamos a ver Quienes están con nosotros Con nosotros Señores Quisiéramos decirlo todo Pero es imposible Gracias sobre todo Por Sintonizarnos Pascual Reyes Jessica Varela Santana Si Dice ella Me creo que se debe Estar refiriendo Al conjunto de Gualey Rosa Nieves Su brazosito verde Ahí ya está Ya celebrando Con unas copitas Mateo Están los 51 Cuando 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 al final El club Y Gualey Van a la final Cuando es la final Gualey y el club Vaticinado Aquí Dylan F&F No te vayas No me dejes solo Con estas víboras De las Mercedes Mateo Otairo Oye Vamos a ganarle De 50 Jessica Varela Santana Se sonríe Con nosotros Jennifer Ramirez Ese camarógrafo Comiendo No enfoque Atención Cuantas cosas Se oyen aquí Nicolás Por eso Que tú gozas Tanto Mirando este asunto Ay 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 73 54 El conjunto De Gualey Al frente Te lo informa La presidencia De la república Al ataque La Mercedes Queda un cuarto Completo El cuarto Donde se separan Las categorías Bueno Hay una falta Personal De José Díaz Muy bien vendida Ahí por Miguel Brito Que lo hizo perfecto 432 Estaremos Dándole final Al tercer cuarto En las manos De Stanley Morla Se la dejó A Christian Cayó en la mano De Brito Brito va a llegar Brito llegó Borrado Stanley Uno más Stanley va a perder En la balón Se le va de las manos Pertenece a Gualey Dominic DJ Vámonos Vamos Mi Gualey Saludo de parte De Luis Colchón De los Estados Unidos Está Ah bueno En España Saludo para Luis Es mi hijo Luis Si Luis O'Brien Masita Conte fantasía La perdieron La recuperó Gualey Jeffrey Activó Jeffrey Se la perdieron El pleito Ismael Se llevó el rebote La sacaron Nueva vez La detienen Ahora con la calma Se va a escapar Jugándola con calma Randy Activando La granada Está Yo en la red Anota Lo que va a entre Randy Bautista La puso De postal Nueva vez La cámara De Luis Fotografía En la acción Hay una falta Personal Ahora Así que la falta Va a ser De Andrés De Andrés Sosa 75-54-339 Del tercero Va a haber un saque Lateral Por parte del conjunto De las Mercedes Lo va a hacer Wellington De León Wellington De León El número 15 Para que no me diga A ver Se va a escapar Ahora Ortiz Se la perdió Rebote De Jeffrey Antes Jeffrey Se pone Los patines Y corrió Con el balón Así que No debe de correr Con el balón Debe de comprarse Una pasola Allá Inversiones Yacer Motors Esa es la recomendación De Nicolás Y así no tiene que correr Tan forzado Va más fácil La perdieron La tiene en las manos Ismael Fernández Que le dice Que no A Salas Se va a escapar Activando la granada Está Joan Larreta Nota Lo que van a entre Randy Bautista La tenía guardada Toda para esta noche Y lo está viviendo Lo está vibrando Randy Al ataque Ortiz La va a perder Se la llevó Randy Masita Va a llegar La zambullida Brutal Para Alpenia Cebado Masita Que la puso A bucear En el fondo La red 80 54 251 Restan Tercero Hay una falta Personal La tercera De Andrés Sosa Lleva la línea De los libres A la línea De los sustos A Manuel Brito Que incestó El primero Ha puesto Vivar La fanaticada Este jugador Que muchos Lo vieron Pequeño Pero tiene Dos sprints Puestos En las piernas E incestó Al segundo Y un despegue Explosivo Pudo ser Un saltador De altura Sin duda Alguna En el atletismo Este joven Arpeni Acevedo Masita Pero tremendo El don Queño Tuviendo Repetición Ahí Se va a escapar Sosa Llegó Sosa Lo borrar Peleando el rebote Lo tiene la Mercedes Pero la cogió afuera El balón Y El balón Va a quedar En posesión De los verdes La va a poner En juego Randy Bautista Que junto Con Masita Van a montar El show Esta noche Abajo El palo El descuido Ahora Uno más Antes Se agotaron Los 24 segundos Pero vamos a ver Que pasó Dice que se agotaron Los 24 segundos Se agotaron Los 24 segundos De hacer La ofensiva Tiempo Para hacer La ofensiva De los conjuntos Gualey No pudo ejecutar El balón No llegó al aro Por eso Siguen corriendo Y ahí se ven Cierra 2.22 Los patitos Puede la pizarra A ver Llegó hasta el fondo Excelente La presentación Se la perdió Una más Miguel Brito Que está ahí Pero Miguel Brito Debe estar sintiendo Algunas molestias Con su muñeca derecha Lo está diciendo Lo está diciendo Pero está en juego Que es lo importante Brito Su primer disparo Todo reto Apúntalo Un canasto de azúcar 89-1 La emisora De los grandes eventos Ya se prepara Uno más Bola arriba Agencia Un gola Que te da más Ya no se te canasto 2.16 Necesita mucho partido Por jugar Hemos visto a los Mercedes Salir De grandes aprietos En este torneo Resucitar En las manos De Masita Acevedo Frente a Yamel Un compromiso fuerte De Yamel En las manos Activó la granada Se la perdió Está relajando Se están desconcentrando El partido Y esto no es bueno Está el conjunto De Gualey Yamel Con Wellington Con Yamel Una vez más Se la dejaron Abrito Abajo Activando la granada Está yo en la red Henry Ortiz Al que no dale dan Y si te pones así A relajarme Bueno pues yo te meto Los puntos Y nos vemos en el cuarto Cuarto Masita Con ella Asediado En transición Jeffrey Apunta Lo que valen dos Excelente La asistencia Ahora De Masita Mejora la terminación De Jeffrey Uno doce Y el tercero Va a culminar Se va a escapar Está llegando En contorsiones De postal También Prepara la cámara De Núñez Fotografía El canasto Para Ortiz La van a perder La bola Que se va Un souvenir Para el conjunto De la Mercedes De parte de Gualey Estamos en Navidad Entonces los regalitos Vayan A ver como Lo abre El conjunto De la Mercedes La tiene Yamel La van a cruzar Activando La gran nueva A ver Está yo en la red Tan nota Lo que valen tres Otro canastazo Ahí de Henry Ortiz 82-66 Masita Con ella Alejado del área 12 para el tiro 9 para hacer El disparo Asediado Ahora recibió La falta Y lo dejaron En siete Frizaba el reloj De los 24 segundos Pues la falta De quien es Tienen cinco Faltas acumuladas Gualey Cuatro El conjunto De la Mercedes Con Bueno con 14 Para el tiro Con 14 Para el tiro Siguió corriendo Después de haber Después de haber Pitado Después de haber pitado La jugada Con Ismael Jeffrey Su disparo corto Se la perdió Rebote Lo va a pelear La bola se va Dice el árbitro Que pertenece A el conjunto La Mercedes Demar se confió Pudo haber tomado el balón Antes de que saliera Pero pensó que iba afuera Por la Mercedes Al ataque Una vez más Brito Llegó Brito Lo borraron La gozona La chicharra Diciendo que hemos llegado Al final Del tercero 82 Para Gualey 66 Para la Mercedes Vamos Al último cuarto El cuarto De la verdad El cuarto Donde se separan Las categorías Recordándoles a todos Ustedes Que llegamos Fina cortesía De la presidencia De la república Doctor Castillo Apoyando el deporte Amado de la Cruz Apoyando el deporte Con el apoyo Del banco Desarrollo Y exportaciones Bandex Carmelica Barceló Apoyando el deporte Azúcar 89.1 La emisora De los grandes eventos Agencia Ungo La que te da más Infinity Café Restaurante Y el copatrocinio Del licenciado Mañana Ahí está La principal Fuente Información Que tiene El este Interesito El control De la mañana Así que Sintonízalo A través de Azúcar FM La emisora De los grandes eventos A ver A ver Cómo Le va Al conjunto De La Mercedes Con el partido 82-66 82-66 Vamos Vamos al último Cuarto El cuarto Donde se separan Las categorías En la línea De libre Se perdió El disparo El Jugador Randy Bautista Vamos al inicio Del partido Jamel García En las manos De Brito Activó La granada Brito Se la perdió El rebote Lo tiene Santana Masita llegó Masita Bajo el palo Con días Antes Hay una falta Personal La falta Va a ser De Wellington De León A ver Si Lo cogimos Igual Si La Primera De Wellington A la línea De los sustos José Díaz De Gualey Su primer disparo Se la perdió Y a pesar De todo Eso si Duele A ver Su segundo Para que el dolor No sea doble Su segundo Disparo Todo red Apúntalo Un canasto De Amado de la Cruz El amigo Que te escucha Amado de la Cruz Apoyando el deporte Jamel García Jamel García Va a correr Jamel García Con Arcel y Sal Activó la granada Está yo en la red Anota lo que vale En tres Canasto Del Banco de Desarrollo Y Exportaciones Bandex Al ataque Igualey Se escapó Hasta el fondo El canasto De Randy Bautista La van a perder Se la llevó Randy Llegó Randy En contorsiones El canasto ahora De Masita Acevedo Y la asistencia De Randy La Mercedes Del ataque Bueno La defensa ahora De Gualey Jamel se va a escapar Jamel llegó La soltó altísimo Se la perdió El rebote Lo consiguió Masita Con Jeffrey Con Masita Se la va a caer Se la va a caer De la mano La salvaron La consiguió La Mercedes Jamel Va a venir ella Al pasito Y suave El canasto De Miguel Brito Que tiene Una lesión En su mano derecha Conservador Conservador El jugo ahí Brito Felicitamos Esa acción Y actitud De Brito Ismael En Combinación Ahí Mortal Con Masita El canasto Agencia Un gol La que te da más Se va al ataque La va a perder Bola suelta Al final Disparó Se la perdió Díaz Se quedó con el rebote A correr Randy Se detiene Randy Haciendo buen uso El manejo del balón Un arte Activó la granada Se la perdió El balón Lo lleva Brito Llegó Brito Lo soltó Brito Se la perdió Brito Abajo el palo Rebote de Brito Y hay una falta Personal La falta Va a ser Sin duda alguna De Masita A ver sustitución Por el conjunto La Mercedes Se va Wellington De León Vuelve Christian Santana Mientras En la línea De los sustos Se perdió El primero Manuel Brito Y como dijo Ahorita Que sea donde sea Eso si duele En sexto El segundo 89-72 Se va A la banca Miguel Brito En su lugar Stanley Sánchez Tiene a Sánchez Y a Jamel En la punta Ahora el conjunto De la Mercedes Se la perdieron El rebote Lo están peleando Lo consiguió Santana Jamel va a llegar Jamel Antes Hay salto Y Por La flecha Se va a quedar En posesión A ver Dicen que no Vamos a ver Que dice Que dice Un jumpy Si hay salto Pero Están discutiendo Que no cambiaron La flecha Pero Hay que recordar Que el tiempo Había terminado O sea Ya El tiempo Había vencido Claro está El tiempo Había vencido Entonces Al entrar En el cuarto Tiempo Pues se quedó Igual Así que El balón Es verde Jeffrey Zorrilla La trae Lentamente Al terreno Ofensivo 7-25 Del último Cuarto Y del último Partido De la serie Semifinal B Va a correr Se puso los patines Jeffrey Y corrió Con el balón Jeffrey Últimamente Está jugando Como medio extraño Jugando No solo extraño Sino que No está Está moviéndose Antes de conseguir Al detener el balón En posesión Activando la granada Estalló en la red Está nota Lo que valen 3 Canasto Queda un mundo de juego Queda un mundo de juego En un cuarto Completo Todavía Mucho Mucho Por jugar Díaz Va a sacar La tiene Vasita Abajo el palo Con Ismael El canasto Anota Los caminos Dos Canasto De Infinity Café Restaurante Buscando Yamel Yamel A ver Uno más Este señor especialista Yamel Con Arsery Activó la granada Estalló en la red Está nota Lo que valen 3 De a 3 en 3 Rinden mucho De a 3 en 3 Rinden mucho 91-78 Se están pegando Se están pegando 6-17 Y han bajado el ritmo de juego Y están muy confiados Como que ya ganaron Y eso no es bueno La van a perder Se la llevó a la Mercedes La recuperaron Pero hay una falta personal Y la falta es Va a ser De Jeffrey Creo que va a ser la tercera De Jeffrey La cuarta La cuarta de Jeffrey Quedó todavía 6-6 En este último cuarto Salas Arsely Con Yamel En las manos De Ortiz Otra granada Se la perdieron A correr Los verdes Se detiene ahora Otra granada Se la van a perder Y el rebote Lo consiguió La Mercedes La mano de Manuel Mercedes Chamel ahora Con Arsely Otra granada Se la perdió esta vez Arsely Se va a perder Con ella Va a intentar Hacer la ofensiva Se le va de las manos Pertenece a Gualet 91-78 5-32 Restan De este Último cuarto Hay sustitución Va A Stanley Sánchez Y Nestalí Morla Entrar a juego Arsely Se va a ir A la banca La tiene Díaz La Díaz Díaz que va a consumir Su espacio A esperar Los jugadores Se la entregaron A Masita Anfermi Acevedo Masita Frente A Stanley Se va a intentar Escapar Abajo el palo Con Jeffrey Activó la granada Estalló en la red Estalló en la red Anota lo que vale En tres Le cayó una De veinte Sí señor Sí señor La va a perder Pase ahí Demorla A una persona Que estaba totalmente De espalda Hasta el fondo Ahora Fácilmente Llegó Randy Apunta lo que vale Dos 4.55 Quedan Apoyando el deporte Con el apoyo Del Banco de Desarrollo Y Exportaciones Bandex Carmelina Barceló Apoyando el deporte Azúcar 89.1 La emisora De los grandes eventos Agencia Ungol La que te da más Luca Familia De la mano Con el deporte Inversiones Yacet Motors Cybernet.com Un mundo De tecnología Núñez Fotografía Y video Calidad Y precio Si quieres Mantenerte informado Pues escucha El control De la mañana En Azúcar FM 89.1 La emisora De los grandes eventos Este evento Está siendo dedicado Al presidente De la república Luis Abinader Corona Y se disputa La copa Cristóbal Castillo 4.55 Estaremos en la final Del partido Y en la final De la serie Semi Final Del torneo Superior Con refuerzo A tu mayor 20-23 La Mercedes Al ataque Con Mercedes Se va a escapar Buscando a quien pasar A Jamel Al Selly Mercedes Activó la granada Esta Ayuda en la red Esta nota La gola en tres Esa es la especialidad La especialidad De Manuel Mercedes Meter canatos De tres Jeffrey Y de tres en tres Son muchos Los que se rebajen A ver A ver El ataque Lo tiene Gualey Randy Antes Hay una Jugada Cantada Hay una falta Personal Una ligera provocación De Jamel Y una provocación No Ambos jugadores Estuvieron ahí Con el calor Del juego Y Jamel Jamel No ha sido Ni es Un jugador Que haya Se haya Categorizado Que tenga alguna Estampa O alguna Reseña Sobre su conducta Sobre su conducta Ha sido siempre Todo un caballero Pero esto es Baloncesto Y aquí Los calores Alteran La bilirubina Sube Y Pues Fácilmente Cualquier cosa Puede afectar Eso es Jamel García A ver Ahí están Conversando Jamel Y El jugador De Gualey Eso es lo que No hay No se conoce Jamel García Todo un caballero Toda una vida Ha sido Un gran caballero Y ahí está Mira lo fácil Que Pues Se conversó Con él Es la quinta falta Jamel Se va con cinco faltas Y Claro Los fanáticos De Gualey Pues Feliz de la vida Los repudian Los fanáticos De la Mercedes Lo aplauden Ha hecho una gran labor En En este torneo Para su conjunto Y Pues tiene que retirarse Por haber cometido La quinta falta Personal Gualey al ataque La tiene Gualey Jeffrey Con Ismael De fantasía Se la perdieron Al ataque Henry Con Arceli Una vez más Con Arceli 11 para el tiro Activando la granada Se la perdieron Largo el pase Llegó solo Ahora con el canasto Masita Apunta Lo que vale en dos Un canasto Amado de la Cruz El amigo Que te escucha Arceli Se la dejó en la mano Abrito 10 para el tiro Activando la granada Se la perdió También Henry Ortiz Gualey al ataque Díaz Llegó Díaz Apunta Lo que vale en dos Canasto Banco de Desarrollo Y Exportaciones Bandex La va a perder Se la llevó Una vez más Llegó hasta el fondo Se la perdió también En este caso Randy Bautista Arceli Que se va a girar Arceli Buscando a quien pasar A Mercedes Activando la granada Se la perdió Mercedes La bola que se va Y el balón Va a salir De parte del conjunto Por la Mercedes Pertenece Gualey Hizo vender ahí Arceli Sala Pero no le salió Y como diría Nicolás Teatro Mucho teatro Al ataque Gualey Se va al fondo Llegó hasta abajo Se la perdió El gol rebote Uno más Apunta Lo que valen dos Canasto Carmelillo Marcelo Apoyando el deporte Arceli Sala Activó la granada Se la perdieron La consiguió la Mercedes Una vez más En la mano de Brito Brito Va a hacer lo mismo Arceli Para que practique Otro más Se la perdió Arceli Gualey Se la van a robar Y Se la sacaron ahora Con Mercedes Mercedes llegó Se la perdió Mercedes El rebote Lo tiene Gualey En las manos De Masita Con Díaz Con Masita Acevedo Jeffrey Se detiene ahora Dos cuatro Diez para el tiro Masita Se la dejaron abrindo La bola que se va a escapar Va a haber un salto Se la quitó Entonces ahí Randy Batista Y el sexto El canasto 104 81 1 15 Segundos 1 Por jugar En este Último Cuarto De este Último partido De la semifinal 104 Para Gualey Un tiempo pedido Dice que hay juego Dice que hay partido Llaman los árbitros Hay saque Por parte del conjunto De la Mercedes Con el apoyo Del Banco de Desarrollo Y Exportaciones Bandex Apoyando Nuestro torneo Carmelilla Apoyando el deporte Azúcar 89 1 La emisora De los grandes eventos Agencia Agencia Un gol La que te da más La Mercedes Viene al ataque Henry Ortiz La van a perder Con Bastard Llegaron hasta el fondo Se la perdió Ahí En este caso Sánchez Gualey Que viene al ataque Con 1.33 1.33 Restan De este Último cuarto Randy Bautista Buscando Con la defensa De Batardo Ahí Quiso hacerle Una jugada De fantasía El canasto Ahora De Stanley 104.83 1.10 Y está Wellington Buscando Agotar La mayor cantidad De tiempo Posible Masita Con Ismael Activando La granada Se la perdió Ismael La bola Que se va A pertenecer A la Mercedes 48 Segundos Cuatro décimas Y estaremos En el final Del encuentro Y Va a haber Un saque De fondo Del conjunto De la Mercedes Presiden Presidencia De la república Apoyando El evento Doctor Quitó Valcastillo Apoyando El deporte Activando Activando la granada Estalló En la red Canasto Bueno Estaban esperando Un canastito Ahí De Luis Rosario También Llegó En las manos Mañana Sino Que debe Tener Un día De receso Y eso Lo vamos A ver Me imagino Que dentro De un rato Sabremos Quienes Son Los O sea Cuando es El partido Que inicia Cuando inicia La serie Final Cuando inicia La serie Final La semi Llegó Hasta este Extremo Se jugó La serie B De forma Completa Los tres Partidos Gualey Salió Por la puerta Ancha Y le recordamos A todos Ustedes Que llegamos A la fina Cortesía De la presidencia De la república Apoyando El torneo Superior Dedicado Al presidente Luis Abinader Corona Gracias Al doctor Cristóbal Castillo Apoyando El deporte Que también Se está Diputando La copa Cristóbal Castillo Amado De la cruz El amigo Que te escucha Amado De la cruz Apoyando El deporte Con el apoyo Del banco Desarrollo Y exportaciones Bandex Carmen Lidia Barceló Apoyando El deporte Azúcar 89 1 La emisora De los grandes Eventos Si quiere Mantenerse Informado De todos Los aconteceres Que ocurren A nivel Nacional Y del mundo Escucha El control De la mañana De 7 A 10 De la mañana Por azúcar 89 1 La emisora De los grandes Eventos Agencia Hungo La que te da Más Contamos Con el copa Tocinio Del licenciado Lucas Familia De la mano Con el deporte Inversiones Yazar Motors Cybernet Punto Con Un mundo De tecnología Núñez Fotografía Y video Calidad Y precios La mejor Calidad Y los mejores Precios En los Mijeros En los mejores Videos Y las mejores Fotografías El Núñez Fotografía De Ricky El popular Ricky Núñez Vamos a llegar Al final De esta transmisión Nosotros Pues Nos vamos a despedir De todos ustedes Vamos a ver Nos gustaría saber Cuando comienza La serie Me gustaría saber Cuando comienza La 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 final Vamos a ver Ricky Núñez Nos va A dirigenciar La Continuidad Del torneo A ver Si Lo más seguro Es que mañana No haya partido La regla Es Dejar un partido De descanso En medio De la Series Viernes 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 o sábado No estamos seguros Que día Pero le decimos A nuestra Fanaticada Y a todas Las La La afición Del mundo Que nos Escucha y nos ve Que Van a estar Anunciándose Por azúcar 89-1 El día Va a ser Viernes o sábado Ustedes van a decir Cuál de esos dos días Pues va a iniciar La serie Final Pues Para nosotros Ha sido más que un placer Haber estado con ustedes Recordándoles que Gualey Dio la victoria 106 Por 86 En este último partido De la serie Semifinal B Gualey y el club Pasan a las finales Nosotros Agradecidos enormemente De que ustedes Estén en sintonía Que nos hayan hecho Compañía Durante todo este Trayecto De este partido Estuvimos trabajando Para ustedes A través de Tu Sofoque TV Show En la plataforma De YouTube José TV Show En YouTube Y Facebook En cámara Wilkins Sánchez Igual que Isaías Fotografía Juan José Santana Productor José López Soporte técnico Sammy Sosa En este caso En compañía De Nicolás Núñez Mercedes Que oraremos Por su salud Porque se recupera Su garganta Esa voz Tan Sutil Que nos llega Tan fácil Pues Estará con nosotros En la final Escribió mediante Estuvimos haciendo En la compañía Todo el trayecto Del partido Narró para ustedes Un servidor Pedro Reyes Que les desea Dulces sueños Buenas noches Que Dios Los bendiga Hasta el viernes O el sábado Si Dios